Dice, calcula el área y el volumen de un prisma hexagonal en el carista de la base mide 5. Prisma hexagonal. Y la altura, 8. Un prisma hexagonal es un hexágono. A ver lo que me sale. Carolina, ya te puedes cambiar de ordenador, ¿eh? ¿Por qué se va a poner este muchacho en el mío? Ah, vale. Bien, ese es un pentágono. De puta madre. En fin. Bueno, vamos a suponer que ese fuera un prisma de base hexagonal, ¿vale? No me interesa nada más que el volumen. El volumen es el área de la base por la altura. Siempre en un prisma el volumen es el área de la base por la altura. En el cilindro que hemos visto antes es muy fácil porque el área de la base es pi R cuadrado por la altura. Pero en este hay que calcular el área del hexágono. Entonces. Me olvido del volumen y de todo. Y yo lo que voy a calcular el área de un hexágono regular, ¿vale? Entonces, ¿puedo calcular el área de un hexágono regular teniendo en cuenta que solo me dan el lado de la arista? O sea, el lado que es 5. ¿Puedo o no puedo? Pues el hexágono tiene una propiedad muy divertida e interesante. ¿Vale? Que es la siguiente. Si tú coges un hexágono. Y lo divides. En 6 partes. Tú dices a mover. Entre todo esto tiene que medir 360. ¿Vale? Cada parte de esta tiene que medir 60. ¿Vale? Si esto medir 60. Entre los dos triángulos. Entre los dos ángulos de estos tienen que sumar 120. Y además que son los dos iguales. Así que me doy cuenta de que un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Es decir, que tienen los lados iguales. Si tienen los lados iguales. Esto. También tiene que medir 5. ¡Oh! ¡Oh! O sea que en un hexágono esto mede 5, pero esto también mede 5. Muy bien. ¿Cómo calculo el área? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un polígono regular? ¿No lo sabéis? Pues la tenéis que saber. La tenéis que aprender. Perímetro por apotema partido 2. ¿Y qué era el apotema? ¿Lo acordáis o no? La distancia que hay del centro de la figura hasta el medio. ¿Puedo calcular la longitud del apotema? ¿Cómo? Pitágoras. Pitágoras. Si yo cojo uno de los 6 triángulos equiláteros que forman el hexágono y lo parto por la mitad, me puedo quedar con este triangulito, donde sé que esto mide 5. ¿Y esto cuánto mide? Ahí está, la mitad. Y por Pitágoras puedo sacar la apotema. ¿Qué dice Pitágoras? Bueno, Pitágoras decía muchas cosas, pero una de las que dijo es que la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, es igual a un cateto, que es la apotema al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y de ahí despejo. Me queda 25 igual a apotema al cuadrado, más 2,5 al cuadrado, que es 6,25. 6,25 lo paso restando. Me queda la apotema al cuadrado, que es 18,75. Por tanto, la apotema mide raíz de 18,35, que es 4,33. Repito, el hexágono es la única figura que está formada por 6 triángulos equiláteros. Como los triángulos son equiláteros, yo sé que si el lado es 5, la arista es 5, esto también mide 5. Entonces me cojo el triángulo equilátero este, lo parto por la mitad, y por Pitágora calculo la apotema, ¿vale? Y ahora ya puedo tener el área del hexágono, que es el perímetro. El perímetro sería, ¿cuánto es el perímetro de esto? ¿Eh? 30. 6 lados que tiene, por 5 que mide cada lado, por la apotema. Y esto me da 64,95 centímetros cuadrados. Y una vez que tengo ya el área de la base, puedo calcular el volumen. Que el volumen sería 64,95 por la altura, que es 8. Esto va a caer, seguro. Es que le gusta, hay uno de los Juntos Andalucía que le gustan los hexágonos, oye. Le regalan hexágonos. A ver, día de San Baletín, en vez de regalarlo en forma de corazón, regalan cosas en forma de hexágono. Este es uno de los Y, y el otro de los Y es, vamos a hacer una pirámide, o un cono. Vamos a hacer un cono, ¿vale? Gracias. Gracias.